Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el banner de armas. ¿Vale la pena sacar algún arma del banner de armas? Bueno, aquí lo vamos a hablar y lo vamos a comentar. Bien, el día de hoy vamos a tener, o el día de mañana para ser más preciso, vamos a tener la Oda de los Pinos, la Oración Pérdida de los Vientos Sagrados y la Oda de los Pinos. Bien, además vamos a tener otras armas de 4 estrellas. ¿Vale la pena tirar por este banner? Sinceramente yo les diría no. Y la razón es sencilla, las 4 armas o 5 armas de 4 estrellas no es que sean malas, pero tampoco es que sean necesarias, ¿vale? Para empezar tenemos por ahí, y os quiero mostrar como siempre, pues la información que presentan estas. No os voy a mostrar, prácticamente no os voy a mostrar todas las armas en sí y lo que yo siempre muestro en todos los videos, porque realmente la gran mayoría de gente que está viendo estos videos no me está prestando atención, no me está dejando comentarios, no se suscriben, no se comentan, estoy perdiendo el tiempo. Por eso estoy haciendo un formato más corto, para que, pues bueno, a ver si alcanzamos más, que más gente logre ver el video y se interese por ello. Recuerden también que tenemos por ahí un pequeño sorteo que vamos a tener para la 4.0, esto es para los que sean suscriptores de mi canal de Twitch, y obviamente para esa fecha estén suscritos. Cuando empiece la 4.0, los primeros días vamos a hacer las tiradas, vamos a hacer el sorteo, y obviamente vamos a regalar 4 bendiciones lunares. Y obviamente se logra suscribir más gente, pues bueno, haré el esfuerzo por dar más. Recuerden que dos de esas bendiciones van a ser para, o más bien son dadas y donadas por mi amigo Yuki, que obviamente por ahí hicimos algún trato y él cumplió su parte y me dio el dinero para esas dos bendiciones que vamos a regalar, y yo voy a regalar dos más, para que sean cuatro en total. Así que no olviden suscribirse, compartir, y obviamente suscribirse ese día al Twitch para que puedan participar por alguna de esas bendiciones. Bien, volviendo al tema, tenemos aquí la Oda de los Pinos, chicos, tenemos el arma de Eula, es un arma de bono de daño físico con 741 de ataque. Tiene una borrada de ataque y tiene bastante bien un daño físico decente. Además de eso, chicos, va a tener un aumento de ataque, lo cual le viene bastante bien a Eula. Abajo parece ser que tiene un ataque aumento más de velocidad y aumento de ataque, con lo cual va a venir bastante bien, para que Eula, pues bueno, termine sacando un daño bestia. ¿Es una buena arma o no es una buena arma? Bueno, eso se puede dejar entrever porque realmente es un arma que solamente funciona. Si quieres que Eula se vea bonita, si quieres que Eula tenga el mayor daño posible en cuanto a diseño de ella, pues bueno, esta arma puede ser una buena elección para ella. Aunque considero que hay otras mejores, como la lápida de lobo, que te puede ayudar más al equipo, para que, pues bueno, al final de cuentas, el equipo que lleva detrás Eula, pues es el que permite que ella llegue a hacer todo ese daño, si bien el daño bestial lo hace ella, sin los acompañantes no podría ni siquiera recargar y no podría conseguir ese daño bestial. Así que bueno, os recomiendo, si la quieren sacar, pues bueno, ahí está el arma. Otro personaje que puedan usarla, bueno, aquí Razor podría ser uno de ellos, pero no vas a sacar esta arma por un Razor, así que por ahí, bueno, a menos que salga más adelante algún otro personaje. Oración perdida de los vientos sagrados, considero que es un arma que te va a dar 33.1 de probabilidad y te va a dar 608 de ataque. Con lo cual es un arma que te da muchísima probabilidad. Prácticamente te da casi lo mismo que te da un casco, con lo cual está bastante bien si quieres ponerle daño crítico en el casco a tu personaje. ¿Vale? Esta arma no es común, no es mala, al contrario, es muy buena. Aparte de eso, también nos va a dar velocidad de movimiento, lo cual viene bastante bien. Y pues mientras estemos en combate nos va a dar bueno daño elemental. Con lo cual, pues bueno, está bien. Es un arma de 5 estrellas que le puede servir a cualquier personaje de daño y puede sacarle el mayor problema. No os voy a mencionar más personajes porque no quiero meterme en tanto rollo. Y de ahí tenemos, chicos, el cazador del callejón, que ya hemos hablado de este arma. No es un arma que valga la pena, salvo para que hagas a Fichel DPS. Fuera de ello, no la recomiendo tanto. Ya he hablado de ahí en otro video, así que no voy a explicar a qué personaje le puede servir. Lo que sí voy a dejar es que al final del video os voy a poner, os voy a mostrar la página donde yo reviso los datos para que usted vaya y pueda buscar el personaje que pueda funcionar con esa arma. Ojo de la perspicacia, un arma bastante interesante. La dan muy seguido, no tiraría por ella. No vale la pena, no lo hagan, no vale la pena. Tenemos el cazador de la lluvia. Actualmente ya hay otra arma de Sumero que le funciona mejor al personaje que podría llevar esta arma. Y en su caso también tenemos por ahí a la Capitana Beido, que es una de las que podría usar esta arma, pero ya actualmente hay otras mejores armas que pueden sacarle mayor provecho al arma. Además es un arma de maestría y la otra te da más bonificación para soportar al equipo, que no recuerdo cómo se llama ahorita, así que no vale la pena y no la sacaría. Bien, el destello de la oscuridad, hay mejores armas inclusive en la Forja, así que de esta nada, papá. No, ni siquiera vayan por ella, menos que quieran las armas principales. En cuanto a la lanza de Favonius, sería, creo, considero del banner aparte de las cinco estrellas, la única arma que vale la pena conseguir. Pero esta se repite cada cierto tiempo en otros banners y con otras armas mejores. Así que bueno, por esa parte no considero que sea tan necesaria sacarla ahorita. Salvo que necesites una copia y solamente iría por una copia, unas cuatro o cinco tiradas. Y estoy exagerando para sacar ese arma y no iría por otra, porque me puedo ofuscar y sacar algo que no quiero. Bien, fuera de ello, chicos, vale la pena este banner. Como ya lo dije, no considero que valga la pena este banner. Es un banner muy malillo, muy flojo, inclusive con la... Me duele decirlo, porque es el arma del personaje que me gusta, es el arma de Eula, pero no considero que valga la pena esa arma, con lo cual solamente nos quedaríamos con un arma de cinco estrellas muy buena y un arma de cuatro estrellas muy buena, como puede ser la lanza Favonius, debido a que no hay lanza de sacrificio, con lo cual bailamos que es la única lanza de recarga que pueden usar los personajes. Así que nada, chicos, por aquí queda este banner. Espero que les haya servido este video y pues bueno, se hayan dado una idea del personaje y se me olvida antes de irme, porque sí lo dije antes de irme, os muestro como siempre la página donde saco estos datos. Ya no me voy a tardar en hacer estos videos, porque realmente la gente no lo está viendo, no se están suscribiendo y no me están apoyando. Así que por ahí voy a castigar un poquito. Bien, aquí tenemos la página, se llama Game Week, donde usted puede venir tranquilamente, darle aquí en Genshin Impact Wiki Guide, tips, venir a esta parte de aquí donde dice Weapon List, nos va a mandar a las armas, buscamos por ejemplo la Claymore, en este caso vamos a buscar la de Eula, y aquí vienen todas las armas que tanto daño hacen, que tanto soporte usan, etc. Y aquí tenemos por ejemplo personajes que pueden sacarle provecho a Eula. Yo había contado reíso de Eula, pero se me había olvidado por ahí Xinjiang. Así que bueno, aquí están como y vienen ordenados, están las de cuatro estrellas y demás. Así que por ahí les voy a dejar el link, eso sí, en el video en la parte de abajo, para que bueno, usted se ayude de básicamente este video y ese link para que pueda usted buscar más información. Además de eso, no solamente van a encontrar sobre armas, van a encontrar guías sobre combinaciones de equipos que puedan funcionar con los personajes nuevos, como pueden ser Eula, como pueden ser los demás, y por ahí alguna información de personajes futuros, que esto bueno, aquí pueden encontrar builds de personajes que quieran prearmar con el tiempo. Ya hay demasiada información en esta página. Yo soy Mir, me despido, no sean tenisiles, un abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo, suscríbanse, comenten, compartan, sean buenas personas y nos vemos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!